Hoy vamos a perderle el miedo a sifonar el fondo de nuestro acuario. Vamos a aprender a cómo hacerlo y voy a hablar de lo importante que es hacer esto periódicamente. ICA, calificada como PyME innovadora. Hola a todos, soy Sara González como siempre desde el Departamento de Investigación y Desarrollo de ICA y hoy aprovechando que toca mantenimiento de acuario vamos a enseñar cómo sifonar el fondo, la arena de un acuario que es una tarea súper importante que les voy a explicar ahora el por qué pero muchas veces se nos olvida hacerla o bien porque no somos conscientes de que debemos llevarla a cabo o bien porque tenemos miedo al no saber cómo hacerlo. Por lo tanto, hoy vamos a ver con nuestros propios ojos cómo lo hacemos en este acuario que he dejado un tiempecito sin sifonar a propósito de este vídeo. Para quien no lo sepa o a quien no le suene qué es sifonar el fondo de un acuario pues es simplemente retirar toda la suciedad que se acumula en esta zona, normalmente en la arena y en la grava. Esta práctica es súper recomendable, de hecho es necesaria y es una de las prácticas de mantenimiento del acuario. No sólo nos basta con hacer un cambio de agua donde eliminamos parte de los desechos que se encuentran disueltas en ella sino que también se nos hace necesario limpiar este fondo porque en él se acumulan muchas sustancias de desecho particuladas que de simplemente hacer cambio de agua no las estaríamos retirando y por lo tanto estas contribuirían a seguir descomponiéndose y seguir generando más desechos. Es toda esa suciedad oculta que a veces se nos pasa de largo, por lo tanto súper necesario de vez en cuando junto a un cambio de agua hacer un buen sifonado. ¿Cómo se hacen los sifonados? Pues con objetos, con productos llamados sifones que no es más que una manguerita con una boca adaptada a revolver toda esa arena, toda esa zona de sustrato ir eliminando y absorbiendo toda la suciedad dejando el sustrato en el acuario. Vamos a ver qué tipos de sifones podemos utilizar dependiendo de las características de nuestros acuarios, vamos a ver cómo utilizarlos y vamos a ponernos en marcha para ir un poco más a lo práctico. Sifones, hay multitud de tipos en el mercado, dependiendo de cómo sea nuestro acuario nos interesará utilizar uno u otro. Por ejemplo, si tenemos acuarios pequeños, de pequeño volumen que nos interesa limpiar el fondo, pero sin llevarnos mucha agua en el proceso, nos interesarán sifones pequeñitos con mangueras finas y con cuellos cortos para que eliminemos suciedad sin retirar tanta agua en el proceso. Si tenemos acuarios muy grandes, sobre todo con mucha profundidad, nos interesarían sifones con cuellos bastante largos que nos faciliten la llegada al fondo. Nosotros, en este caso, volumen moderado de acuario, vamos a utilizar concretamente este modelo de sifón que a mí me resulta muy cómodo. Es de cuello corto, ideal para no sacar mucha agua en el proceso, pero para abarcar casi toda el área y superficie del fondo y retirar la máxima cantidad de desechos posible. Como he dicho, existen distintos tipos de sifones y algunos tienen algunas prestaciones que nos facilitan más la tarea. Les he dicho que yo iba a utilizar este porque para mí me resulta muy cómodo y les voy a enseñar cómo se pone en funcionamiento. No hace falta succionar con la boca a pesar de que, como vemos, no tiene ninguna perilla de succión en la manguera, pero es que tiene un sistema muy sencillo, pero muy cómodo para cebarlo o llenar el tubo y empezar a sifonar. Simplemente, esto lo voy a colocar en un cubito que tengo aquí, importante para recoger el agua sucia, simplemente introducimos el sifón y haciendo un poquito de movimiento hacia arriba y hacia abajo oscilante, vemos que la manguera se va llenando y justamente cae. Voy a subir sin hacer mucho estropicio para que vean que está cayendo el agua. Para otros sifones convencionales que no tengan este sistema de bombeo y autocebado, también lo podemos hacer de forma manual, súper sencilla, sin tener que aspirar con la boca. Ahora introducimos la campana, la giramos para que se llene completamente de agua, vemos cómo ha salido el aire, la volvemos a girar y el agua llena toda la manguera, simplemente vamos a colocar y ya se han quedado todas las plantas aquí, cae por gravedad. Fíjense que está cayendo, súper sencillo, sin tener que mover, sin tener que accionar ningún mecanismo que tenga el sifón. Con un sifón simple lo podemos hacer. Una vez tengamos cebada la manguera, esto quiere decir llena de agua ya, lista para succionar, lo que haremos es, como tengo yo en la mano, hacer una pinza en dicha manguera para cerrar el flujo y así posicionar nosotros la campana del sifón en el sustrato, con mucho cuidado. Si se dan cuenta, este acuario está repleto de alevines de platis, muy chiquitines, y además el fondo está repleto de gambas y aún así podemos sifonar sin problema. Con un poquito de cariño, nosotros vamos posicionando el sifón y ellos se van apartando del camino. Cuando lo tengamos posicionado, simplemente liberamos la pinza y fíjense toda la suciedad que está absorbiendo. Cuando ya no queda suciedad, pinzamos, cerramos flujo y nos movemos a otra zona del sustrato para volver a abrir la pinza y volver a absorber toda esa suciedad. Fíjense, los peces curioseando alrededor, pero nosotros con un poquito de cuidado los apartamos, vamos moviendo y vamos sifonando toda la zona. Oye, que si por casualidad y por error se nos escapa y nos ponemos encima de una gambita y la absorbemos, la sifonamos por error, que evitemos hacerlo, pero puede pasar, no pasaría nada porque tenemos el cubito debajo donde caería la gamba sin ningún problema, después la recogeríamos con una redecita y la devolveríamos al acuario. Pero esto no suele pasar porque ellas, a medida que nosotros vamos moviendo el sifón, nos van dejando el acceso libre a toda esta arena llena de suciedad. Fíjense, haciendo pinza podemos disminuir la velocidad del flujo y podemos controlar nosotros. Es algo que requiere algo de maña al principio, pero que cuando se le coge el truco es muy sencillo de controlar. Es más sencillo hacerlo que verlo mientras lo estoy explicando. Fíjense cómo va absorbiéndose toda la suciedad y así, con este sifón tan cortito, lo que podemos hacer es abarcar todo el sustrato eliminando la menor cantidad de agua posible. Así que nos sirve muy bien para tenerlo todo muy limpito. Y claro está que dependiendo de nuestro acuario tendremos unas necesidades u otras. Por ejemplo, hay determinados sustratos específicos que no se deben sifonar, como son los sustratos nutritivos para acuarios plantados. Sin embargo, si nosotros tenemos un acuario convencional como este, con un sustrato convencional, bien sea arena de sílice blanca, negra, marrón de cualquier color o cualquier otro tipo de grava, es 100% recomendable sifonar. ¿Para qué? Para evitar la acumulación de esos desechos escondidos y para tener una mucha mejor calidad de agua y a tener a nuestros peces más saludables y más felices. Fíjense lo fácil que es hacer esta tarea de forma periódica, incluso en acuarios como estos llenos de gambitas en el fondo, que parece que puede ser una tarea muy difícil, pero ya están viendo que no, que es muy sencillo si se les coge el truquito. Así que ya sabemos, a sifonar se ha dicho para tener un sistema saludable. Y ya con esto habríamos terminado nuestro sifonado. Ya solo quedaría reponer el agua que hemos eliminado en este proceso y así tendríamos un 2x1. Un cambio de agua para reducir los desechos disueltos en ella y una limpieza de sustrato para eliminar toda esa suciedad invisible que a veces se nos escapa a la vista. Así que nada, simplemente quedaría disfrutar de un acuario sano con agua limpia y nuestros peces felices y ya está. Así mantenimiento periódico y vamos a tener el sistema en perfectas condiciones. Ya ven qué fácil ha sido. Espero que les haya gustado este vídeo práctico esta vez. Espero que si así ha sido nos puedan regalar un like, que eso nos hace muy felices. Y que se suscriban a Canal y Casa si aún no están suscritos, dándole a la campanita para que les avisemos de próximo contenido. Yo ya no les molesto más. Aquí me quedo por hoy diciéndoles como siempre, hasta la próxima.